¿Qué pasa si el presidente no descansa? Ya se está diciendo que las bandas armadas están cruzando para este lado y que tienen algo que ver con un asalto que se produjo a una sucursal bancaria en Santiago. Entonces, esa parte es muy, pero muy, muy, muy delicada, la parte de la cooperación humanitaria con una tropa internacional y la situación de esa gente que va a tratar de salir de ahí cuando vea la verdad. Sí, habló el presidente de Kenia también, William Rutu, sobre la delegación que debe estar llegando. Decía que no estaba terminado todavía el espacio donde iba a quedarse esa misión de paz en Haití, pero todo a la vista internacional o de Estados Unidos, lamentablemente, se ha enfocado o ha tenido mayor atención en los últimos días a partir del asesinato. Dicen que hay un video donde se ven quemados y una serie de situaciones de los misioneros. Entonces, hijos de un congresista estadounidense. Entonces, esa situación que pasó con esos misioneros viene pasando desde hace meses en Haití. Hay mujeres violadas, niños asesinados, secuestro, te decuartizan, hacen de todo, te secuestran y piden recompensa. Una serie de situaciones están pasando en Haití. Todo eso nosotros lo sabemos. Posiblemente, a partir de esta situación, lamentablemente, Estados Unidos tenga mayor interés para acelerar la situación de intervención en Haití con estas misiones que deben estar llegando en las próximas semanas. Es una situación bastante lamentable. O sea, que haya que, que tenga que suceder una situación como esta del asesinato, descuartizamiento o quema de estos cuerpos, de estos misioneros, o sea, de estas personas valientes que van regularmente a los países en conflictos y con situaciones que son valientes porque es difícil llegar a un estado, si puede llamarse el estado, a algo que no tiene ni siquiera autoridades para ayudar y colaborar con el pueblo. Esos misioneros también son un medio desobediente porque Estados Unidos tiene muchos días, semanas, meses diciéndole a los nacionales de su país que abandonen ese territorio y que se le va a dar facilidades. Y usted puede estar por seguro, don Freddy, que hay más, porque ese tipo de misioneros que van a ayudar a colaborar en países en situaciones de inestabilidad social y a colaborar con iglesias, con grupos sociales, eso pasa, deben haber mucho más ahí, me imagino que no son ellos los solos. Pero, bueno, ha pasado esta lamentable situación, hay un, o habrá un empeño mayor por parte de Estados Unidos en acelerar esta situación, de la que ya todo el mundo sabe, pero toda la comunidad internacional estaba de manera pasiva, solo la República Dominicana había alzado su voz en los organismos internacionales y, bueno, tenemos esta situación pendiente con Haití de la llegada de estas misiones. Es lamentable que haya sucedido esto para que Estados Unidos quizá fije con más atención la mirada sobre el país vecino. Mire, esta situación ha generado, ese caso de los misioneros, un gran impacto en la sociedad estadounidense. Ha estado en la prensa, en la gran prensa, aunque son hijos de un congresista estatal, por eso hago el énfasis, porque si hubiese sido un representante federal, tal vez el impacto todavía mayor. Pero aún siendo un representante federal del estado de Indiana, si no me equivoco, un estatal, congresista estatal, esto ha estado en los principales portales y medios de comunicación y prensa escrita y televisada en los Estados Unidos, porque fue, como señala Johanna, los informes que hay y videos que existen, pero también informes que sí, que ya aparecen, fueron brutal y salvajemente asesinados, torturados antes, y luego fueron sus cuerpos encendidos. Y los perfiles de estos jóvenes, porque Freddy dice que son desobedientes, mire, son gente que yo admiro muchísimo, yo no tendría la capacidad de sacrificio, pero ni remotamente, ni me acerco a algo semejante. Son gente de una profunda fe, esa gente se fue, y para que ustedes entiendan por qué, yo tengo a veces unos límites, entiendo que el aire que respiramos no debe respirar a todo el mundo. Sí, miren esas jovencitas, son jovencitos de 20 y pico de años, 20 años y pico, profundamente devotos a su fe, cristianos, que trabajan en misiones cristianas, trabajan en un orfanato, de niños que sus padres han abandonado, o han muerto en conflictos, o han muerto de sido, de cualquier enfermedad, niños que no tienen, que si no estuvieran ahí, estuvieran en la calle, expuestos a lo que sea. Entonces se dedica a ellos, a cuidarlos, a recolectar dinero, a alimentarlos, a darles cariño, junto con un pastor haitiano, y están en un orfanato, que es una zona que es peligrosa porque está en las afueras de Puerto Príncipe, pero es controlada por una banda, adscrita al grupo de barbecue. Y esos bandoleros entraron al orfanato, secuestraron a esos dos americanos, se comunicaron con la misión que ellos trabajan, que la dirige el papá del señor, porque el congresista es el padre joven, el congresista es el padre de la joven, de la damita, y el jefe de la iglesia, de las misiones, que está vinculado directamente con Haití, y solamente trabaja con Haití, se llama Misiones Haití Incorporadas o algo así, que ha rescado de dinero en Estados Unidos para Haití. Le están exigiendo dinero, ellos están buscando dinero a ver cómo resuelven, pero lo matan antes, lo matan antes, salvajemente, brutalmente. Eso, reitero, se produce y se da a conocer al mismo tiempo que el presidente Biden está recibiendo a Willa Ruth, presidente de Kenia, prácticamente a la par, Willa Ruth no ha salido de la Casa Blanca bien cuando ya la noticia está rebotando. El sábado, el mismo Ruth subió el tono, dijo otro, vamos a entrar Haití a enfrentar la banda, y sabemos cómo hacerlo, porque ya lo que hay, si algo faltaba para que Estados Unidos decidiera entrar a arrancarle la cabeza a la banda, ya acaba de pasar, acaba de pasar. Entonces, aquí, hay dos elementos que yo quiero, de los que Freddy trató, que quiero colocarle. Por un lado, esa llamada de Blinken, y yo creo que el presidente Abinader, tal vez a su regreso, debe darle claridad a en qué se refiere ese canal de ayuda humanitaria, para saber cuáles son sus límites y su alcance, ¿verdad? Porque República Dominicana ha estado siempre muy clara y lo ha manifestado a la opinión pública nacional e internacional, en el sentido de que su colaboración con una invasión pacificadora de Haití no puede ser muy importante, no puede ser grande, debe ser muy limitada, por razones históricas y normales que se entienden, ¿verdad? Entonces, pero tampoco nosotros podemos negarnos a todo, o sea, tampoco podemos entrar en un escenario de exacerbación de los ánimos y extremos nacionalistas, que no, no podemos meternos en eso, no, Pérez. Nosotros no podemos pasarnos años gritando y clamando por una intervención de la comunidad internacional y cuando llegan a decir, no, miren, necesitamos esto de ustedes, decirles que no, siempre y cuando sea razonable. Necesitan espacios para desmontar parte de su equipo, le buscamos la vuelta, podemos estudiar cualquier petición, siempre y cuando el ejército dominicano no se involucre más allá de la frontera y se en nada que pase de aquel lado. La frontera es nuestro límite, ahí llegamos. Canalizar algunas cosas se puede, y límite para salir, para ir hacia allá y para entrar para acá también de allá. De esa frontera no se pasa ni de aquí para allá, ni de allá para acá, nada, ni guaria ni gente. Esos límites establecidos, ¿qué podemos hacer? Y se estudian las cosas. ¿Sí? Que nosotros aquí generemos unas reacciones de estas febriles, ¿verdad? Vamos, tomando con calma, lo primero. Lo segundo, es evidente que las autoridades, que el Kenia y ese equipo que va ahí va a darle duro a la banda. Darle para abajo, como se dice por aquí, ¿verdad? Y eso generará sin duda una situación de presión, no de presión, de empuje hacia aquí, de bandoleros o bandoleros que quieran venir al territorio dominicano. Tal vez los cabecillas es fácil que no crucen, ¿eh? Porque son 50, son 20, son 12, identificados por los americanos, que lo van a hacer un biturí. Y ellos tienen sus contratistas ahí para eso. A los kenianos yo les voy a dejar el trabajo grueso, el trabajo fino lo van a hacer los contratistas que están ahí. A Barbecue no es kenianos que lo van a arreglar, son los contratistas americanos. Entonces, eso, tal vez los cabecillas a mí no me preocupan tanto, pero cuando se arranque la cabeza... Lo de abajo. Lo de abajo. Entonces, República Dominicana, yo no sé si eso del asalto de Santiago en el Banco de Reserva tiene que ver con eso. Hay quienes dicen que habían, de dos eran de haitianos. Es probable que sí, es probable que no. Yo creo que esas investigaciones están todavía muy en ciernes. Creo que la policía va a averiguar quiénes son. Que la policía dominicana, para investigar, yo creo que se pone los guantes con el FBI, con la YAL. O sea, aquí la policía dominicana, cuando decide saber quién hizo tal cosa, lo hace. Claro. Lo hace rápido. Entonces, si la policía dominicana está puesta para averiguar qué pasó ahí, denle unas cuantas horas más. Ustedes van a ver que vamos a ver quiénes eran esos. Si eran haitianos, si eran dominicanos, si eran bandoleros haitianos, si eran haitianos que viven aquí. Vamos a verlo. Las imágenes que yo he visto parecían, me parecían un tipo con algún tipo de entrenamiento militar. Sí. Pero sumamente brutos. Incluso la forma de tomar las armas. Sí, pero fíjate que con algún tipo de entrenamiento militar, porque no eran hábiles ni siquiera en eso. Se veían brutos haciendo eso y fue un asalto muy mal planificado porque lo que se llevaron fueron como 5 o 6 millones de pesos. Lo que había en la caja ahí. Que eso entre el viaje de gente que había ahí, eso. O sea, un asalto como ese. Eso es muy poco dinero, desde el punto de vista de lo que conlleva eso. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades, que reitero, no tengo la menor duda de que dentro de horas sabremos con nombre y apellido quiénes fueron los que perpetraron ese asalto. Pero, sean o no sean haitianos o gente de bandas, puede mañana hacerlo. Mañana podemos estar bajo los efectos de esa parte de esas bandas que vengan hacia acá. Entonces, es muy importante, muy importante, los controles en la línea fronteriza y las peticiones, las exigencias para que República Dominicana los afloje van a aumentar. Porque cuando lleguen tropas de aquel lado, es cierto que yo creo que eventualmente ellos tomarán el control del territorio. Pero los bandoleros no van a entregar el territorio así por así. Ellos viven de eso. Claro. Entonces, van a enfrentarse. Y en enfrentamientos siempre hay desplazamientos, sobre todo mujeres y niños. Y no van a coger para una barcaza en la costa de Puerto Príncipe, van a coger para acá. Y va a haber ONGs que van a tener cómo traerlo a la frontera. Para meternos hay 5 o 6 mil mujeres y niños diciendo que acabamos de buscar por refugiados. Entonces, son muchas cosas que vamos a tener en el cóctel. Que requieren de mucha mesura, siempre he dicho en este caso, necesitamos mucha flema, mucha inteligencia emocional, mucha sabiduría para manejar esto. Con sobreexaltaciones ultranacionalistas, no vamos para ningún sitio. Hay que manejarlo con sabiduría, sabiendo que no estamos solo en el mundo, que nos están viendo. Que tenemos que defender nuestras fronteras, que tenemos que defender nuestra identidad nacional. Pero que tenemos que hacerlo bien. Con sabiduría, no con consignas locas. Entonces, esto que está presentándose, que se está acelerando, a partir de eso que sucedió con esos misioneros. Y ha generado ya en el mismo Estados Unidos una presión adicional sobre el gobierno para que hagan algo en Haití. Y ha dicho que financiarle a los kenianos o a gente que vaya allí. Y el mismo caucus negro del Congreso presionando a Biden. Estamos en una de las elecciones. Ahí ya se están dando las condiciones para que no se pueda seguir barajando esto. Se van a enviar pronto. Bueno, ya tienen ahí. Fíjense, bueno, lo dijo Ruto. No están listas todavía las instalaciones. Eso es el aeropuerto que lo cogieron para eso. Están trabajando en el aeropuerto. Están construyendo campamentos alrededor del aeropuerto de Lucenlubertur para que lleguen ahí. Cuando eso esté listo, usted verá a los primeros soldados llegando. Ya hay soldados kenianos en el terreno trabajando con los americanos ahí diseñando qué van a hacer. O sea, ya semanas, póngale usted meses como mucho, como mucho ya va a haber ahí una situación que puede generar algún tipo, no voy a decir de guerra civil, pero sí de batallas urbanas entre fuerzas de pacificación kenianas y otras naciones y bandoleros. Y vendrán desplazamientos de civiles víctimas de esas batallas que son refugiados y vendrán entonces también presiones de bandoleros huyendo, que le mataron al líder de la banda de ellos, para donde salen corriendo, con armas, con capacidad de violencia, yéndose a una parte, una parte se reyola tal vez, para Bahama, lo devolverán de por allá, pero una parte tendrá que cruzar la frontera. Entonces, son retos que tenemos ahí sobre la mesa y que el gobierno tiene que prepararse para eso. Prepararse muy bien, ¿eh? Y ojalá que cuando el presidente venga, nos explique a los dominicanos cuál es el alcance de la participación dominicana en esto, a partir de esa conversación con Blinken ayer. Porque yo creo que es importante que todos sepamos hasta dónde vamos a llegar. Tal como tú dices, Oca, es atendible que si nosotros hemos venido abogando por una solución a la crisis haitiana, y pidiendo la ayuda internacional, cuando se produzca eso, de alguna manera debemos colaborar con algo. Eso es de ayuda humanitaria, eso es muy amplio, pero habrá que buscar la forma de cooperar con esa gente. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no podemos darle espalda, mientras menos sea mejor. Claro. Pero no podemos darle espalda, a cualquier solitud que se nos haga, de que colaboremos de alguna forma, siempre y cuando sea de este lado de la frontera. Eso está claro. Lo que es, ¿no? ¡Gracias!